Y para hablar de esta carta, de esta polémica carta, le agradezco la comunicación a Arturo Ángel, periodista independiente en Estados Unidos, quien nos responde. Y le agradezco muchísimo la comunicación a estas horas de la madrugada desde Nueva York. Arturo, gracias. Buena noche. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Arturo, estimado auditorio, fue quien se encargó, digamos, de corroborar con los abogados de Genaro García Luna la procedencia de esta carta. Y, pues, efectivamente, Arturo, esta carta la escribió Genaro García Luna. Sí, sí, sí. Después de que Keegan, editor en el LA Times, la difundiera, nos pusimos de acuerdo con el equipo de abogados de Genaro García Luna aquí en Nueva York. Y sí, me la compartieron, tal cual. Me dijeron que era cierta, me pasaron el documento. Y, pues, básicamente lo que ya comentaste, ¿no? Primero hace una defensa de su inocencia, ¿no? Dice que incluso se le intentó utilizar como testigo colaborador. Eso dice Genaro García Luna. Dice que lo hubiera hecho con mucho gusto, pero que no querían que declarara en contra de criminales, sino de unas personas que no menciona quiénes son. Nos dicen, aparte de la carta de sus abogados, que en realidad le facilitaron una lista de personas supuestamente en contra de las que tenía que declarar. Y que él no quiso. Y que a raíz de eso vino una reacción que él denomina explosiva, ¿no? Y, pues, este juicio en su contra con 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 dichos de testigos que en ese punto tiene, por cierto, razón Genaro García Luna. Nosotros que cubrimos todo todo el proceso de principio a fin. Pues, sí, en realidad no hay un documento, una prueba bancaria, un video, un audio que pruebe esta cuestión del vínculo de Genaro García Luna con con el cártel de Sinaloa. Pero hay una serie de testimonios que los fiscales entrelazaron para considerar que era era muy factible que Genaro García Luna hubiera dado este apoyo y hubiera rendido los sobornos. Y, finalmente, un jurado le encontró culpable. Conociendo, Arturo, la carrera, la historia, la forma de operar de Genaro García Luna, le has dado un puntual seguimiento a su caso. ¿Cuál será el propósito de esta carta, sabiendo que el 9 de octubre lo sentenciarán? Es decir, no hay nada que meta reversa a este proceso en Estados Unidos. ¿Será, querrá desestabilizar lo que ocurre en estos momentos en el país? ¿Cuál será el propósito? ¿Qué interpretas, Arturo? Sí, que Genaro está haciendo un viraje, comenzando una defensa pública que no había hecho hasta ahora. Evidentemente, el contexto es ese, que el próximo 9 de octubre es la audiencia en la que será sentenciado muy probablemente como mínimo a 20 años de cárcel. Y hay una alta probabilidad de que incluso cadena perpetua. Entonces, me parece que Genaro García Luna, aprovechando ese contexto de que ya está de salida el gobierno del presidente López Obrador, de que viene la sentencia en su contra, de que va a presentar una apelación en contra de esa sentencia, quiere reunir estos factores y comenzar a armar otra vía de defensa, que en este caso va a ser una defensa pública. Y se aprovecha de algunos elementos, porque por ejemplo, habla del supuesto vínculo entre el actual gobierno federal de México con grupos de crimen organizado. En realidad no queda claro si él tiene algún elemento de eso. No, no dice que los tenga, tampoco dice que no los tenga. En realidad dice que es público. Entonces, pareciera ser que se refiere a lo que todo este año se ha manejado en algunos reportajes, en algunas investigaciones que el presidente ha desmentido, ¿no? Luego menciona la carta del Mayo Zambada, la que por cierto sí podría tener algo de veracidad, dado que la Fiscalía General de la República ha ido investigando y encontrando que esa carta sí refiere cosas que pudieron haber pasado. Pero me parece que lo que intenta Juan Pablo es preparar el terreno de una defensa mucho más pública de cara, a lo que seguramente será una sentencia muy dura en su contra. Los dichos sobre el presidente López Obrador, que seguramente mañana habrá una respuesta extensa desde la conferencia mañanera, ¿qué tanto crees que pesen estos dichos, Arturo? ¿Crees que al paso de las horas la carta de Genaro se deseche y ya no sea mediática? ¿O crees que sí haya un peso a partir de las declaraciones del exsecretario de Seguridad? Yo creo, Juan Pablo, que más bien es mi impresión. En Estados Unidos no tiene ningún peso, evidentemente, eso no va a alterar el curso. Pero me parece que en México sí va a generar bastante revuelo, sobre todo por lo que evidentemente va a decir el presidente López Obrador. Pero porque además Genaro García Luna creo que cuela un elemento en su carta que es el tema de la reforma judicial. Y dice que la reforma judicial es otro intento del gobierno por debilitar un poder y que eso va a beneficiar a los criminales. Entonces, me parece que los críticos, Juan Pablo, en todo caso verán en este asunto un nexo entre Genaro García Luna, los críticos a la reforma judicial y por ahí me parece que va a dar mucho de qué hablar esta carta. Y será tema de nuevo, sobre todo porque falta poquísimo para la sentencia de Genaro García Luna. Yo creo que va a seguir dando bastante de qué hablar, muy probablemente por los propios críticos de Genaro García Luna y de lo que pasó en ese periodo. Y nos enteramos también que Genaro sabe todo lo que ocurre al exterior, sabe de la detención de Ismael, sabe de la reforma judicial. Estimado Arturo, ya por último, Genaro ha sido el funcionario de un gobierno mexicano, el más alto funcionario enjuiciado en Estados Unidos por distintos delitos. ¿Crees que pueda haber un caso similar en este gobierno a partir de la salida del observador? Es decir, ¿crees que hay una investigación para algún funcionario de los que han sido señalados a lo largo del sexenio? Yo, a ver, investigaciones sí las hay, evidentemente no se va a decir públicamente, porque finalmente la investigación no prueba nada, ¿no? Sí es cierto que hay ciertas líneas que se están siguiendo, pero me parece que no lo veremos en el corto plazo. En el caso de García Luna, vean cuánto tiempo ha sucedido. Y luego también en este tema también hay cálculos políticos, indudablemente, de la relación bilateral. También dependerá mucho de cómo avance, por cierto, la relación entre México y Estados Unidos, que en este momento está algo tensa por el asunto de las reformas, entre otras cosas. Pero yo creo que dependerá mucho de cómo se desarrolla en los contextos políticos. Pero no creo que en el corto plazo realmente veamos algo similar. Arturo Ángel, gracias por tu tiempo y tus apuntes. Un abrazo y gracias por desvalarte con nosotros. No, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Gracias, es Arturo Ángel, periodista independiente desde Nueva York. Y esta carta de Genaro García Luna, a la cual mañana seguramente habrá puntual respuesta.